En realidad el proyecto a lo que apunta es a brindar herramientas estadísticas y de control que aporten a lo que es a los organismos de seguridad como la policía, el MPA y que sea una herramienta más. Sabemos también que hoy los municipios ya no son más como eran antes que era solamente alumbrado, barrido, limpieza sino que los municipios hoy están más integrados a lo que es a lo social y también a la cuestión de seguridad que no es un dato menor y sobre todo sabiendo que una cuestión económica compleja como la que estamos viviendo hoy nos lleva a que haya por ahí un incremento de inseguridad sobre todo en lo que es en cuestiones menores de robo o surto más allá de que suele haber algún delito mayor pero bueno, lo que nosotros apuntamos es con esta ordenanza a trabajar con la Secretaría de Control y desde allí generar un mapa sabemos que la Secretaría de Control tiene un mapa donde va viendo a los siniestros y todo eso y bueno, nuestra idea es poder volcar, es imposible volcar la información en tiempo real pero sí que se actualice cada un mes, diez días o una semana y de esa manera poder pasarle a las autoridades de justicia para que ellos puedan ir investigando estos hechos. ¿Esto estaría debajo de la órbita del Consejo, del Ejecutivo? ¿Cómo sería? No, la idea es la siguiente, nosotros presentamos el proyecto, lo vamos a tratar en comisión una vez que lo veamos en comisión vamos a ver de qué manera aspiramos como autor del proyecto a trabajar en conjunto con el Ejecutivo en el área de la Secretaría de Control, por ejemplo o donde se indique que crea que es más adecuado el municipio pero creemos que es el ámbito adecuado porque también ellos están en el ámbito de participación ciudadana y bueno, son muchos puntos en común que se van dando y nos va a permitir a nosotros poder tener una herramienta más para los vecinos de la Ciudad Reconquista. Este tema de la oficina de monitoreo, digamos, ese espacio ahí tienen mucha información. Nosotros creemos que esto viene a aportar ahí porque si nosotros tomamos todos los datos recabados desde la oficina de monitoreo más, si sumamos por ahí lo que son los partes preventivos, de policial podemos sumar, por ejemplo, a los hechos de prevención. ¿Qué quiero decir con esto? Si sabemos que en determinado lugar del centro de la ciudad por ejemplo, para no decir un barrio o algo o tenemos más siniestros viales o ocurre, no sé, un arrebato de teléfono cada tanto vamos a tener un mapa donde nosotros poder decir apostemos aquí los medios preventivos de seguridad para que esto se evite. obviamente luego seguramente va a ir rotando pero es una herramienta de prevención lo que buscamos es eso tratar de prevenir, de disuadir a quien tenga la intención de cometer un delito y de esa manera poder avanzar en esto.